Oye, la gente dice que mi barrio necesita un poquito más Hay muchos que dicen que es muy aburrido Hay otros que superen el tiempo perdido Óyelo bien, ese es mi barrio natal Por muy lejos que me encuentre, nunca lo voy a olvidar Por muy lejos que me encuentre, nunca lo voy a olvidar Oye, la gente dice que mi barrio necesita un poquito más Hay muchos que dicen que es muy aburrido Hay otros que superen el tiempo perdido Óyelo bien, ese es mi barrio natal Por muy lejos que me encuentre, nunca lo voy a olvidar Por muy lejos que me encuentre, nunca lo voy a olvidar No sé qué tiene mi barrio, que no lo puedo olvidar Ay mamita linda, yo no sé, yo no lo puedo olvidar No sé qué tiene mi barrio, que no lo puedo olvidar Me llaman de aquí, me llaman de allá en mi barrio Y a todos voy a saludar No sé qué tiene mi barrio, que no lo puedo olvidar No, 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 mamita, yo no lo puedo olvidar No sé qué tiene mi barrio, que no lo puedo olvidar Ay, mi barrio querido, yo no lo voy a olvidar No sé qué tiene mi barrio, que no lo puedo olvidar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video